Abro comillas. Una embarcación destartalada arribó a nuestras costas con 106 inmigrantes ilegales a bordo. Los sinpapeles detenidos, entre los que había 10 mujeres y una niña de 4 años, se hallaban en condiciones lamentables, famélicos, sucios y con ropas hechas jirones. La bodega de la embarcación, que solo medía 19 metros de eslora, parecía un vomitorio y despedía un hedor insoportable. Esta noticia, señorías, podría haberse publicado en cualquiera de nuestros periódicos la semana pasada o la anterior. Los migrantes de los que habla este artículo podrían ser nigerianos, senegaleses o magrebís. Pero, en realidad, esta noticia, señorías, apareció en un diario de Venezuela el 25 de mayo de 1949. Y sus protagonistas eran españoles, más concretamente canarios. 106 de los 120.000 que cruzaron el Atlántico en pequeñas embarcaciones entre 1945 y 1978, huyendo de la miseria y de la dictadura franquista. 106 de los más de 2 millones de españoles y españolas que emigraron durante el franquismo. La mitad de ellos, por cierto, de manera irregular. Señorías, evoco esta historia para recordar algo obvio. Y es que España es un país de la solución a una obra en la äca de Billboard, porque, nogal будут pes54 que tiene ico pred Zolfe. Todello nos aseguraste algo等 a su repente, Jude Miguel Humberu, lo